¡Hola a todos! Aquí presente su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal Y esta vez estamos en un nuevo video de Banana Kong amigos Bueno, el día de hoy vamos a comprar los sombreros, en un momento se los digo Porque solo sé que uno es el Punk, pero el del otro no recuerdo su nombre Vamos a ver Aquí está, Detective Kong y Sombrero Punk Un total de 5.000 bananas ya cuestan en los sombreros Prácticamente ya estamos en los últimos, miren Ya son bastante poquitos los que quedan Ya a partir de ahí ya van a costar 6.000 entre los dos 6.000, 10.000, 10.000 y ya está Y la verdad que se queda bastante poquito Así que bueno, vamos por la primera partida Obviamente primero vamos a comprar el Detective Kong Que ya saben que tenemos que comprar uno para que lo podamos ver durante la carrera Y luego regresamos a comprar el otro Tengo bastantes cosas que contarles, así es que vamos a empezar Ya que saben que yo regularmente uso estos videos para poder contarles sobre mis cosas De como he ido al canal, como lo voy viendo y demás Algo extraño que ha estado viendo en cuanto a los suscriptores Es que estamos como en una, no sé, digamos No sé cómo explicarlo Pero es algo raro porque hemos estado subiendo hasta 125 suscriptores Y cuando se suscribe la persona A las dos horas se va Es lo que no entiendo Y me ha pasado esto en las últimas dos semanas Hemos estado teniendo esa cosa tan extraña Que no sé por qué Sucede que se suscripten y se va otro Se suscripten y se va otro Y pues estamos ahí como en un Y estamos ahí como atorados Si lo queremos llamar a decir Ahí es algo extraño Pero bueno BananaCock no lo he traído más que nada Porque no lo he tenido las bananas Y porque había estado subiendo ya A otros juegos el día que le tocaba este Como saben ya habíamos estado subiendo Aparte de BananaCon los jueves También Clash Royale Pero ya como de los horarios Es de lo que les vengo a hablar Así que bueno BananaCon por eso no lo había subido Que lo sepan es más que nada por eso Lo voy a seguir subiendo Es una serie que yo quiero terminar Ya saben que a mi las series Nunca me ha gustado dejarlas a medias La verdad es que no Pero bueno Vamos a comenzar El lunes va a quedar igual O sea el lunes va a quedar con Minecraft El día lunes subimos una review De otro servidor más Incluso ya tenemos para subir otro servidor Porque alguien me comentó Que le hiciera review a otra Así es que lo más seguro Es que mañana viernes Tengamos review en el canal Así es que ahí esperenlo Porque ya sé que les gusta Bastante la review El día martes subimos Clash Royale Y aquí va el cambio ¿Por qué subir Clash Royale Y no Hate Soccer? Lo que tengo pensado Es que ahora los martes Voy a subir Tanto Hate Soccer Como Clash Royale Los dos juegos El mismo día Esto Porque Clash Royale Tiene que repetirse En un día Tiene que haber dos días En ese mismo Dos días Dos videos En ese mismo día Para que podamos meter Clash Royale Y es un juego Que también les está gustando Bastante Es el tercero Más visto del canal Entonces pues no está nada mal Siempre llega Entre 20 a 30 visitas Y pues está bastante bien Eso significa Que les está gustando Y la verdad es que Yo me lo estoy pasando genial Es un juego Que me ha Enganchado muchísimo Quiero subir las cartas Y demás Todavía lo más que se pueda Seguir subiendo arenas Hasta donde pueda Porque sé que va a llegar Un punto en el que Ya se me va a hacer Muy complicado Porque obviamente El nivel va subiendo Vamos a ver Miren incluso Cumplimos la misión Aquí en el episodio No te detengas Recoge 500 plátanos Bajo el agua Ok Vamos a intentar cumplirlo También Pero antes Tenemos que ir a comprar Nuestro sombrero Y aquí lo tenemos El sombrero PUNK Lo compramos Y perfectamente Ya está colocado Así que ahora Vamos por la segunda carrera Y como les decía El día martes Estos ojos El día martes Vamos a tener Esos dos Lo siento Porque Apenas como estoy Acomodando los horarios No pude ya subir Lo que fue Hate Soccer ese día Pero lo estaré haciendo Tranquilo Lo estaré haciendo La próxima semana Ya estará así Como les digo Día lunes Minecraft Día martes Clash Royale Y Hate Soccer Y vamos a conseguir De hecho Al personaje de España Que ya tenía todo listo Pero fue por falta De tiempo Más que nada El día miércoles Vamos a subir uno Únicamente Ese va a quedar igual Vamos a subir uno El día jueves Vamos a subir Banana Kong También queda Completamente igual Ya no se subirá Clash Royale ese día Ya únicamente Será Banana Kong El día viernes Igual solo habrá un video Será de Minecraft El día sábado Ahí es donde va el cambio Tendremos Hate Soccer Y Clash Royale Clash Royale Ahora va a pasar Como Hate Soccer Día martes Y día sábado Y el día domingo Vamos a subir Banana Kong Y vamos a subir uno Porque uno Ha tenido bastantes visitas Y me llegué a plantear Que Intentaría Subirlo dos veces A la semana Ya que les gusta tanto Y he visto que tengan Tantas visitas Pensé que sería mejor Subirlo más de una vez A la semana Solamente lo subíamos Los miércoles Y si yo veo que les gusta tanto Yo creo que lo quieren ver Al menos un día más A la semana Yo creo que estaría Bastante bien Lo hice La semana pasada Lo hice Y si Tuvo bastante visitas Los dos videos Yo pensé que Al subirlo Los dos días Tal vez las visitas Iban a bajar Pero no fue así Tuvo las mismas visitas Entonces así es como Lo vamos a hacer Y esos son los cambios Del canal En cuanto a los horarios Porque No sé si ya se han dado cuenta Que ya tenemos Nuevo banner Ya tenemos Una outro Que está bastante bien Y Si no me equivoco Ya para este video Vamos a tener Intro Claro que sí Si es así Si si está lista La debieron haber visto Al inicio Del video Ya debió haber estado lista Y ya la debió haber Puesto Todas estas Cosas que están Viendo Cambios en el canal Las hizo Fleshon Se llama Fleshon El youtuber Y siempre les voy a estar Dejando su canal En la descripción Donde diga Creador de mi banner A otro intro Ahí va a estar En la descripción Para que ustedes Puedan ir a su canal Y bueno Si les interesa Alguna Pues yo creo que Pueden hablar con él Para que se las haga Él le gusta hacer esto Hace un gran trabajo Y bueno Yo mi forma De apoyarlo Es haciendo eso Dejando su canal En la descripción Porque la verdad Es que ha hecho Un gran trabajo Con cada una De las cosas Que hizo para mi Y se lo agradezco Enormemente Así que bueno amigos Eso es todo Por el momento Hemos comprado Los dos sombreros Tanto el detective Kong Como el punk Incluso cumplimos Una misión Hablamos de los cambios Que está teniendo el canal Porque han sido bastantes La verdad es que Yo creo que todos Han sido para bien Y bueno Si queremos ver Así algo un poco negativo Que bueno No todos No todos perfectos Es eso que Se suscriben Se suscriben Del canal Y entonces Pues nos subimos De 124 Ahí nos quedamos Pero bueno Cada una de las De las personas Que llegan al canal Y se suscriben Son importantes Para mi Así es que yo La verdad es que Estoy muy contento Con los suscriptores Que tengo Que me sigan viendo Los videos Llegan a muchísimas Visitas Y bueno Más que nada Eso Los cambios Los horarios Yo creo que Ya está todo bien Aquí lo vamos a dejar Si quieren dejar su like Comparte el video Con sus amigos O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Yo aquí me despido Nos vemos en el siguiente video Amigos Y adiós Chau